Buenas tardes Angie, la víctima ha sido identificada como Roxana del Carmen Campos de Dueñas de 39 años de edad. Era una empleada municipal y además dejó a una niña en la orfandad. La víctima era familiar de la esposa de la hora imputada, con el parentesco de sobrino. Tenemos testigos del evento que nos van a permitir dilucidar con más prontitud y aclarar algunas dudas que se puedan tener sobre el hecho delictivo. Pero sí sabemos que es un arma blanca con la que se le ocasionó la muerte a la señora. El presunto asesino es Ovidio Rivas de 62 años, tío de la víctima. Se presume que podría tener algún padecimiento mental, puesto que amenazaba a los vecinos con un machete si estos no dejaban de hacer alguna acción en particular. Creemos de que él tiene posiblemente, posiblemente tenga algún problema psicológico, algún problema emocional. Obviamente que esto deberá ser dilucidado por las instancias a través del proceso de investigación. Por ahora la policía no tiene indicios de que la víctima haya sido asesinada por su condición de ser mujer. Sin embargo, ha sido tipificado como un feminicidio por disposiciones de las altas autoridades. Debe ser categorizado de esa manera, inmediatamente que tenemos conocimiento que es una mujer la fallecida. Serán las investigaciones las que desarrollen algunos otros móviles y a través de fiscalía que se demuestren otras situaciones. La policía pudo incautar en la escena ropa del presunto asesino, supuestamente con manchas de sangre de la víctima. Este es mi informe. Buenas tardes.